Es Radio. Y con un poco de suerte en las próximas horas puedo estar con todos ustedes. Será cuestión de unas horas, como les digo, como mucho de algún día, pero no es nada grave. En cualquier caso, hoy estamos aquí todos trabajando desde primerísima hora, por supuesto, para llevarles la última hora que nos llega desde París. Hoy es una jornada donde de nuevo París y de nuevo lo que sucede en Francia y por extensión en el resto de Europa y en el resto del mundo está de actualidad. Y prácticamente no hay ninguna otra información en la cabecera de nuestro programa. Por supuesto, les iremos informando puntualmente de todo lo que allí suceda, porque las informaciones se suceden minuto a minuto, así como las declaraciones, y en este caso son todas ellas muy importantes. Antes les recuerdo que, aparte de seguirnos en el radio, por supuesto nos pueden seguir a través de ViralTV. Les ofrece los mejores contenidos de radio y pone a disposición de sus espectadores los mejores días que cada día circulan por Internet. También nos pueden seguir a través de la TDT en prácticamente todas las ciudades del país, como por ejemplo en Madrid, en Valencia, y ahora también a través de Bodazón Televisión. También emitimos el programa en la General TV, que es la televisión local que permite ver el programa en casi todo Aragón, incluido por supuesto Zaragoza. Les estamos informando desde las seis de la mañana, les vamos a acompañar hasta las doce del mediodía. Y hoy el tiempo será importante también porque comienza a cambiar el panorama. Parece que dejamos atrás el veranillo de San Martín y ahora ya pues llega el frío, llegan las lluvias y llegan los cielos nubosos en el Cantábrico y en Galicia, con posibilidad de precipitaciones en toda la costa gallega, sobre todo al final de la jornada. En España, en el resto del país, los cielos van a estar nubosos o poco despejados, pero eso sí, las temperaturas bajan y sobre todo se nota en las temperaturas nocturnas. En Madrid hasta ahora estamos a seis grados, hoy la máxima será de diecisiete, es decir, ya no alcanzaremos los veinte y eso se nota ya a estas horas de la mañana. Y la máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, donde allí prácticamente ni se inmutan, veintisiete grados y la mínima en Soria, con un grado bajo cero. Bien, muchos de los que ahora nos escuchan y nos siguen a través de radio, nos escuchaban y nos seguían hace once años en la cadena COPE. Seguro que todos ustedes, quizá los más jóvenes no, pero la mayoría de ustedes seguro que sí recordarán nuestro 11M y habrán recordado nuestro 11M al ver las imágenes del terror en París este fin de semana. La descripción de los escenarios de la muerte, que es algo muy típico que solemos hacer los periodistas, a veces probablemente no sea demasiado acertado. El caos de las primeras horas del atentado, la dificultad para identificar a las víctimas, el terror y el pánico posterior a la masacre, como veíamos ayer, por ejemplo, en ese desalojo inmediato de la Plaza de la República en París. Bueno, han pasado ya once años y en España seguimos sin saber quién o quiénes cometieron el 11M. Sin embargo, en Francia, 48 horas después de los atentados, ya centran la investigación en tres hermanos terroristas reclutados en Bélgica. Han pasado ya once años de los atentados en España y todavía hay quien culpa de estos atentados a Aznar y al trío de las Azores. En Francia han bombardeado en las últimas horas la ciudad de Raqqa, una ciudad controlada por el Estado Islámico al este de Siria. Han pasado once años de los atentados de Madrid y mientras en nuestro país triunfa ese discurso paternalista e inocente sobre los refugiados, con carteles gigantescos que vemos a diario colgados en algunos ayuntamientos, en Francia y en buena parte de Europa se habla ya abiertamente del cierre de fronteras y del cierre de las mezquitas del odio. Parece imposible, parece complicado entenderlo, cómo imágenes en apariencia tan parecidas pueden resultar en realidad tan diferentes. Mariano Rajoy perdió las elecciones tras los atentados de Madrid y las horas posteriores de odio, manipulación y desinformación. Hoy vuelve a estar ante una convocatoria electoral, once años después, y tras los bombardeos en Siria, Rajoy prefiere no pronunciarse, hablar de solidaridad y centrar los esfuerzos en otro destino, en Turquía. Aprovechar mi viaje a Turquía para visitarles, aunque sea brevemente, que es la primera ocasión en la que España despliega un sistema de defensa antimisil en el exterior. Es importante que conozcan su misión aquí, entre otros motivos, porque representa la esencia y el fundamento de la OTAN, la solidaridad con uno de nuestros aliados. Zapatero ya no es el líder de la oposición, pero once años después, nuestro Zapatero es Pablo Iglesias, el líder de Podemos, cuya televisión, HispanteV, se financia con el régimen iraní, o que apoya abiertamente a los regímenes de Maduro y Castro, dice que no apoya el pacto antiterrorista, el pacto antiyihadista, porque busca venganza. Nuestra disponibilidad para cualquier reunión, para cualquier encuentro en el que podamos ser útiles a nuestro país, útiles a Europa y útiles al pueblo francés. Nosotros no nos sentimos identificados en los valores de ese pacto. Pensamos que combatir al yihadismo implica defender más que nunca los valores europeos. Bueno, a estas alturas de la película, alguien sigue viendo en Pablo Iglesias, a una persona que puede dirigir este país a un hombre de Estado. Esta última actuación debería ser determinante para desalojarle, desde luego, del panorama político y, por supuesto, de la carrera hacia la Moncloa. Ojalá lo que dicen algunas encuestas sea cierto, porque después del ofrecimiento tan generoso que le ha hecho Mariano Rajoy de adherirse a ese pacto, cuando no estaba obligado a hacerlo, y la respuesta que ha dado Pablo Iglesias, alguien debería, desde luego, pensarse y mucho qué pinta este señor en el panorama político de nuestro país. Bueno, vamos ya con las últimas horas que nos llegan desde París. Con los últimos datos son las noticias del Santander, hoy con Vanessa Vallecillo y Sara Sanz. Ven a Santander y descubre la jubilación con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander. Sencillo, personal y justo. La actualización de los datos en el tercer día de luto tras los atentados confirman 129 muertes. Muchos de los cuerpos todavía no han sido identificados y hay más de 300 heridos, algunos en estado crítico. La policía francesa pide colaboración con el resto de policías europeas para localizar y detener a un terrorista que se ha dado a la fuga. Se llama Abdes Alam Salah y nació en Bruselas, aunque tiene nacionalidad francesa. Jorge Fernández Díaz explicaba la situación en nuestro país anoche en La Sexta. Bueno, puedo asegurar que en este momento no hay ninguna búsqueda en España de esa persona. Lo que sí hay, insisto, es los refuerzos fronterizos a los que he hecho referencia. Que se nos ha solicitado por las autoridades francesas al igual que a los otros países fronterizos de Francia. Bueno, en nuestro país continuamos y en este punto hay que aclararlo porque había gente que parecía que todavía no se había enterado en el nivel 4 de alerta antiterrorista después de la reunión de este fin de semana del Consejo de Seguridad Nacional. Lo que se debatía en esa reunión era si pasar del nivel 4 al nivel 5. En el nivel 4 estamos desde hace ya bastantes meses y afortunadamente hay varias declaraciones de las autoridades policiales y de las autoridades de interior y de seguridad de nuestro país reiteran los triunfos de nuestra policía o los éxitos de nuestra policía debido a la larguísima experiencia que tienen en la lucha contra el terrorismo. Esto ha posibilitado que en nuestro país, en España, se hayan producido el mayor número de detenciones en todo el mundo en los últimos meses contra el terrorismo yihadista. Bueno, en cualquier caso, se mantiene el nivel 4 de alerta en el que estábamos desde hace unos meses y a partir de las 9 y cuarto vamos a tener la posibilidad de hablar de la seguridad nacional, de cómo se encuentra ahora la seguridad en nuestro país, con Alfredo Perdiguero, que todos ustedes seguro que le conocen, es del Sindicato Independiente de Policía. A partir de las 8 y media, también en nuestra tertulia, nos va a acompañar el experto en relaciones internacionales, en política exterior, Florentino Portero, al que saben que siempre que sucede alguna cuestión internacional o alguna cuestión que tratar en esta mesa, le llamamos. Bien, en las últimas horas en París se han producido varios registros vinculados y relacionados con esta persona que se ha dado a la fuga. Se han registrado domicilios de familiares y de personas cercanas a este individuo que ahora mismo está en búsqueda de captura en toda Europa. También se han producido numerosas detenciones. Se trabaja y además intensamente en esa conexión belga y más concretamente se investiga lo que está sucediendo en un santuario terrorista en Bélgica, en el barrio de Molenbeek. El gobierno belga reconoce que el barrio de Molenbeek, donde fueron detenidos siete terroristas de la matanza de París, supone un grave problema al ser epicentro de terrorismo yihadista en Europa. Es el barrio más pobre y el lugar de procedencia de la mayoría de jóvenes que han ido a combatir a Siria. El ministro del Interior belga, Jan Janbon, reconoce que las instituciones han perdido el control en esta zona. Y esto está pasando en Europa y esto está pasando en Bélgica. Pero es que lo que está sucediendo en Bélgica es muy parecido a lo que puede estar sucediendo en otros países, donde determinadas zonas están fuera del control de las autoridades policiales y de las autoridades del país. Y esto, que parece algo inexplicable, sucede a no demasiados kilómetros de distancia. Como un barrio se ha convertido en una zona totalmente descontrolada por las autoridades de este país, en este caso de Bélgica, y es lo que ahora se está investigando. La acción, tanto en el interior como en el exterior de Francia, ha sido inmediata. En las últimas horas, 12 aviones han bombardeado emplazamientos de la ciudad de Raqqa, controlada por el Estado Islámico al este de Siria, y al menos 10 de ellos han lanzado una veintena de bombas en el centro del reclutamiento, un campo de entrenamiento y un arsenal. Tienen cumplida información en libertaddigital.com, pero hay un dato muy interesante, un dato que no nos puede pasar inadvertido, y es que según The Wall Street Journal, Francia habría utilizado información reservada hasta la fecha de la inteligencia estadounidense para realizar este ataque. François Hollande era muy claro en sus declaraciones hace unas horas. Vamos a luchar, y esta lucha será sin piedad, porque cuando los terroristas son capaces de tales atrocidades, deben saber que van a ser enfrentados con determinación por una Francia unida. Bueno, pues en las declaraciones de una situación, desde luego, de guerra en París, como en el resto de países europeos, preocupan los ciudadanos europeos a las órdenes del Estado Islámico y la acción de reclutamiento en barrios descontrolados como este barrio de Molenbeek en Bélgica que les acabamos de contar, o en mezquitas. Mezquitas en París, mezquitas en ciudades como Madrid, mezquitas en ciudades como Barcelona. El ministro del Interior francés, Bernard Cassibecq, ha anunciado que Francia abordará la disolución de estas mezquitas del odio. La disolución de las mezquitas donde se propaga el odio se hará de manera inmediata. No he esperado a que se decrete el estado de emergencia para combatir a los predicadores del odio, pero con el estado de emergencia podremos ir más rápido. Bueno, ¿ustedes se imaginan una declaración como la que ha hecho el ministro del Interior francés en nuestro país, hablando de la intervención, de la disolución de las mezquitas del odio, cuando aquí hemos tenido que presenciar, y se lo hemos contado en programas como este, declaraciones de algunas de las personas que dirigen esas mezquitas llamando al odio y directamente al maltrato, por ejemplo, de las mujeres? No, ¿verdad? No se lo imaginan. Bueno, otro punto de información en estas últimas horas, aparte de París, aparte de Bélgica, es, por supuesto, Turquía, donde se está celebrando la cumbre del G20. Allí ha sido convocada y, desde luego, no es casual. Las conversaciones se centran en este momento en el aspecto económico del terrorismo porque, sinceramente, es el único al que pueden alcanzar un acuerdo las diferentes partes. Hay una incapacidad por parte de los diferentes dirigentes de alcanzar un acuerdo al respecto porque las posturas, desde luego, son totalmente diferentes. Lo entenderán cuando les estamos hablando de dos personajes, de dos políticos, como son, por ejemplo, Barack Obama y Putin, que mantienen posiciones enfrentadas al respecto. Coinciden en la necesidad de una transición política en Siria con la mediación de la ONU y la celebración de elecciones dentro de 18 meses. Sin embargo, mientras Obama es partidario de intensificar los ataques en los próximos días y no contar con Bashar al-Assad, Putin cree en un diálogo con el dictador sirio como parte del proceso. Mariano Rajoy no quiere pronunciarse sobre la acción militar en Francia, rechaza adherirse a ella y habla de Turquía y la intervención española en la zona como ejemplo de solidaridad. Aprovechar mi viaje a Turquía para visitarles, aunque sea brevemente, que es la primera ocasión en la que España despliega un sistema de defensa antimisil en el exterior. Es importante que conozcan su misión aquí, entre otros motivos, porque representa la esencia y el fundamento de la OTAN, la solidaridad con uno de nuestros aliados. Esas dos posturas de las que les hablábamos anteriormente y en las que luego profundizaremos cuando charlemos seguro con Florentino Portero a partir de las ocho y media, de momento mantienen unas posiciones totalmente irreconciliables. El proyecto de Barack Obama es que se establezca una especie de gobierno de transición que durante unos seis meses redacte una nueva constitución y que a partir de ahí se pueda construir un nuevo país, una nueva nación, pero claro, uno lee las cifras y resulta una tarea desde luego prácticamente imposible. El régimen y las comunidades étnicas y religiosas que se han constituido en los últimos meses en Siria se han cobrado ya la vida de 200.000 personas y ha provocado el éxodo de casi 4 millones. Esos 4 millones son los refugiados de los que tanto hablamos últimamente y aunque la cifra desde luego a uno le hace temblar, claro, la gran cuestión es entre esos 4 millones cuántos terroristas están entrando en Europa, cuántas personas con esas intenciones de matar directamente están entrando en Europa y esta es la gran cuestión, por eso los debates se tienen que abordar con seriedad y dejar la demagogia para otro momento. Escuchaban las declaraciones de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno no quiere oír hablar de una intervención militar como la que se ha producido hace unos instantes por parte de Francia, él prefiere hablar de solidaridad en Turquía, también abordaremos esta cuestión. También se ha hablado de las víctimas españolas, no se crean que nos olvidamos de este dato, saben que durante los últimos días se habló de la posibilidad de la existencia, luego confirmada de dos víctimas españolas entre la cantidad de fallecidos que de momento se han identificado, bueno, pues este dato se ha corregido también, los españoles que se dieron por muerto, bueno, pues se han puesto en contacto con sus familias y finalmente, bueno, pues, y afortunadamente este dato lo tenemos que corregir. La verdad es que, bueno, hasta las propias autoridades, el propio presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, habló incluso hasta con sus familiares de estas supuestas víctimas que finalmente no lo han sido y como les decimos, desde luego nos alegramos. No vamos a entrar a polemizar con la identificación, desde luego, de las víctimas, porque aquí sabemos lo que fue la identificación de los cadáveres en el 11, menos imaginamos lo que está siendo la identificación de las víctimas en Francia y, lógicamente, no es un asunto para polemizar si se ha dado de manera correcta esa información o no. En España, Mariano Rajoy, mientras tanto, ha llamado a las fuerzas políticas a un pacto antiterrorista, a un pacto antiyihadista del que se descuelga Pablo Iglesias. Lógico, viendo y viniendo de una persona que apoya los regímenes de Maduro y los Castro y cuya televisión, insistimos, está financiada por el régimen ireano. Pedro Sánchez y Albert Rivera se han unido al pacto propuesto por Mariano Rajoy, algo que no ha hecho el líder de Podemos al considerar que promueve la venganza. El socialista habla de ampliar la propuesta al resto de formaciones parlamentarias al tiempo que Albert Rivera recuerda la esencia de los valores de la Europa de las libertades. Les escuchamos junto a Pablo Iglesias. Yo voy a proponer a todos los partidos políticos el que se unan al acuerdo por la libertad y contra el terrorismo. Voy a proponer a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados y fuera del Congreso de los Diputados a que se unan a ese acuerdo por la libertad y contra el terrorismo yihadista. Porque la unidad de todos los demócratas es la condición necesaria para poder afrontar un desafío que nos concierne a todos más allá de las ideologías y que es hacer frente al terrorismo yihadista y garantizar la libertad y los derechos de los españoles y las españolas. Europa nació para acabar con la guerra. Europa nació para tener libertades. Europa nació para poder circular sin miedo ni temores por todo el continente. Así que Europa, no solo el mundo entero, no solo el G20, la Unión Europea también creo que debería posicionarse nítidamente y claramente entre todos los países frente a este ataque. Pensamos que ahora más que nunca el compromiso con lo que significa Europa, que tiene que ver con la defensa de las libertades de todos y con nuestros valores, no pasa en ningún caso por la venganza. Pensamos que en los últimos 15 años algunas intervenciones militares patrocinadas por gobiernos en nuestro país no han servido para reforzar nuestra seguridad. Bueno, volvemos al punto de partida de las 7 de la mañana. 11 años después, todavía en este país tenemos que seguir escuchando discursos como el de Pablo Iglesias, nuestro zapatero 11 años después, cuando Francia, lo acaban de ver ustedes porque se lo estamos contando, acaba de bombardear una zona estratégica probablemente con la ayuda de informes confidenciales de los Estados Unidos, de la inteligencia estadounidense como respuesta a lo que ha sucedido en París. En España, nuestro Pablo Iglesias, nuestro zapatero 11 años después de los atentados de Madrid, sigue haciendo declaraciones como esta. Ojalá lo que dicen hoy algunas encuestas sea cierto y lo que hace unos meses se presentaba como una posibilidad de gobernabilidad en nuestro país se quede en un pluf, en el pluf que supone Pablo Iglesias. Es una persona que, les recordamos, está financiada su televisión, su programa de televisión, por el régimen iraní, uno de los más crueles y más cruentos, desde luego, y apoya abiertamente la dictadura de los Castro y de Maduro en Venezuela. Bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy en nuestro país, cuando apenas queda un mes para las elecciones de nuevo en España. Son ya las 7 y 20 minutos de la mañana, nos vamos a ir a línea directa, Vanessa. Pues sí, Rosana, porque no sabemos por qué, pero a veces cuando tenemos ese coche nuevo nos afloro en sexto sentido. Cuando lo aparcamos, miramos bien el sitio, las columnas. En línea directa, como te conocen tan bien, pues para que solo te preocupes de eso, de tu coche nuevo, te ofrecen un todorriesgo a precio de terceros. Llama ahora al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Banquinter. Y a las 7 y 21 minutos de la mañana, 6 y 21, en las Islas Canarias, Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula ya por las calles de Madrid y el resto de carreteras? Bueno, pues a esta hora sola hay problemas en la Avenida de la Paz y en Santa María de la Cabeza y la calle Antonio Leiva. Recordad que en Madrid se han levantado las restricciones al tráfico al bajar la polución, aunque el Ayuntamiento de la capital advierte que lo reactivará si la contaminación no desciende. Se prevé factible, ya que el lunes, hoy es el día de la semana, con mayor intensidad de tráfico. Sepamos ahora cómo se circula por el resto del país de GTE. Javier Fernández de Heredia. Y son ya las 7 y 31 minutos de la mañana, las 6 y 31 minutos en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es la mañana de Federico. Y vamos a contarles las noticias que nos deja la jornada. Lógicamente, Francia está en el foco. Francia está en el punto primordial y principal de la información. Pero suceden otras cosas. Suceden otras noticias. Y se las vamos a contar a continuación en titulares con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Seguimos pendientes de Cataluña, por supuesto, de la declaración de independencia y del desafío de Artur Mas y los suyos y del reflejo que tiene esto en las encuestas. Hoy veníamos dispuestos a la redacción a observar con todo lujo de detalles la encuesta que todos los lunes publica el diario ABC. Porque la que hoy se publica tiene en cuenta las jornadas durante las cuales se pronunciaron en el Parlamento de Cataluña a favor de la declaración de independencia. Y cómo iba a afectar esto, por ejemplo, al Partido Popular, a Ciudadanos o al Partido Socialista. A pesar de que en el Partido Popular manejan datos internos que confirmarían los buenos resultados para Mariano Rajoy después de las gestiones realizadas en los últimos días, en la encuesta de ABC prácticamente no se mueve del sitio en el que estaba. Partido Popular y Partido Socialista continúan prácticamente igual, sin ningún cambio destacable. Otra cuestión es lo que sucede en Andalucía. Los datos que hoy trae la encuesta en Andalucía, sobre todo para el Partido Popular, desde luego es para hacérselo mirar y mucho. Todo esto lo unimos a los últimos datos sobre la corrupción en Cataluña, de nuevo con los Puyol al frente y con Artur Mas. Vamos ya con esos titulares. El Partido Popular y PSOE no se mueven en las encuestas pese a la declaración de independencia promovida por el Parlamento catalán. Según un sondeo de GAP3 para el diario ABC, los populares sacarían casi un 28% frente a un 22% de los socialistas. Ciudadanos tendría el 18% y Podemos el 14%. En Andalucía el PSOE volvería a ganar, los socialistas obtendrían 23 escaños, el PB pasaría de 33 a 21 representantes y Podemos y Ciudadanos irrumpirían con 6 y 9 escaños respectivamente. Según OK Diario, Artur Mas presionó a sus consejeros para que favoreciesen la construcción de un complejo urbanístico en Cerdañola del Vallés, a petición de Luis Prenafeta, uno de los principales implicados en el caso Pretoria. Los empresarios beneficiados eran cercanos a CIU. Los empresarios Carles Villarrubí, expresidente del Barça y el presidente de la constructora Copisa, José Cornado, declaran como imputados en el caso que juzga a Jordi Puyol Jr. en la Audiencia Nacional. Además, según el diario El País, se investigan los pagos efectuados por Puyol Ferrusola a 32 titulares de cuentas bancarias en Andorra. Bien, y en las últimas semanas les veníamos contando el efecto que el fichaje de determinados personajes para unirse a las listas de Podemos había tenido en su base, sobre todo, y en los ánimos de, por ejemplo, su líder Pablo Iglesias. Bueno, pues atención, porque comienzan ya a aparecer aquellos afines a Podemos que rehúsan, que rechazan ir en las listas junto al candidato. Dos de los fichajes estrella de Podemos para las elecciones han renunciado a ir en las listas. Se trata del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Arroyo y el ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez. Ambos aducen motivos personales, según un comunicado. Mientras, Pablo Iglesias sigue con su pre-campaña. Hoy se reunirá con representantes de la COE y los sindicatos. Este fin de semana han fallecido tres mujeres víctimas de la violencia doméstica en Marchena, Sevilla, en Carabanchel, Madrid y la tercera en El Vendrel. En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Los candidatos a las elecciones argentinas han enfrentado esta madrugada en el primer debate televisado. El aspirante oficialista Daniel Scioli sostiene que las propuestas de la oposición son peligrosas para la economía. Mauricio Macri habla de la necesidad del compromiso con los derechos humanos. Ambos se enfrentarán el 22 de este mes en la vuelta el de los comicios. Miles y miles de familias no hubiesen tenido el acceso a agua potable y cloaca. Si hubiese sido por la posición que tuvo él, que es siempre la misma, del lado de la concentración de empresas privadas desde el punto de vista económico. De empresas extranjeras, que acá hay dos caminos hacia el futuro de la Argentina. Las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas, son absolutamente de retroceso. Creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Y no me contestaste dos temas que son importantes para los argentinos y para toda Latinoamérica, Daniel. Saber si vamos a estar con los países que defienden la democracia. Y en Paraguay, el Partido Colorado ha perdido este domingo la alcaldía de la capital en las elecciones municipales. En esa ciudad gobernaba desde el año 2001. El vencedor ha sido el periodista Mario Ferreiro, que ha obtenido el 51% de los votos, frente al 40,5% conseguido por el ya exalcalde Arnaldo Samaniego. Bueno, pues estaremos muy pendientes, sobre todo, de lo que suceda en Argentina a partir de la semana que viene. Y aquí, por supuesto, tendrá espacio y tendrá un buen espacio para abordar lo que allí suceda, porque importante, desde luego, que lo es. Y muchos argentinos residentes en nuestro país y muchas personas originarias de nuestro país que se fueron a Argentina y que, desde luego, estarán interesadas por lo que allí suceda. Y lo que se presentó hace tan solo unas semanas, como lo que podría ser el principio de un vuelco político en la Argentina. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a partir de la semana que viene, cuando se celebre esa segunda vuelta. Nutramen, Rubén, ¿a quién se lo mandamos? ¿A quién se lo recomendamos? Sí, qué importante es la memoria, Rosana. ¿A quién no ha tenido alguna vez algún despiste por no saber dónde dejamos las llaves, dónde hemos aparcado el coche, olvidarnos de esto? Del otro, Nutramen nos puede ayudar y es que mantener una buena memoria es, como te digo, muy importante. Nutramen nos ayuda a mantener una buena memoria porque contiene fosfolípidos, vitaminas y minerales y nos agiliza la mente y refuerza la memoria. Por eso, Nutramen nos puede ayudar a todos, personas mayores, amas de casa, estudiantes en pocas desámenes, opositores. Así que, ya sabes, Nutramen. Bueno, pues ahí lo tienen la recomendación del día, a las 7 y 37 minutos. Nos vamos con la prensa económica y la caixa. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas, por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella. Bueno, a las 7 y 38 minutos vamos a dar los buenos días a Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenas días, Rosana. Todo el mundo está pendiente de París. Lógicamente, esto tiene consecuencias económicas o puede tener consecuencias económicas. De hecho, les estamos contando a los oyentes desde primerísima hora de la mañana que en la reunión del G20, de lo que se está hablando, entre otras cosas, es del dinero, de la financiación de los grupos terroristas. Y luego también el efecto que sobre el turismo y sobre las economías puede tener todos estos ataques terroristas que estamos padeciendo. Los inversores y los analistas también están muy pendientes de lo que sucede en las cotizaciones bursátiles. Están muy pendientes de qué pueda suceder en la apertura de las bolsas. Estaremos nosotros desde aquí también contando minuto a minuto cómo evoluciona esa apertura de sesión, porque efectivamente el terrorismo golpea en Francia, golpeado en Francia el viernes por la noche y va a tener efectos en todos los ámbitos. En el económico, como bien decías, no va a ser una excepción. Hoy los titulares de la prensa económica así nos lo indican. En el economista nos dicen que el G20 se une a la guerra contra el ISIS al atacar su financiación. Se crea un grupo, dice el economista de acción, para evitar el lavado de dinero. Francia lanza un ataque masivo contra el bastión del Estado Islámico. Es uno de los resúmenes que nos ofrece el economista sobre lo que va a ser esta reunión del G20. Cinco días también habla de la reunión del G20, pero lo hace con un titular llamativo, sobre todo para los que tenemos memoria, el mundo en vilo, es lo que dice el periódico económico del diario Prisa. Esta vez no tenemos a Bush, no estamos en vilo a la espera de las represalias de Bush, sino que nos muestra una fotografía de Obama hablando con Putin. Putin aparece de espaldas en esta foto y nos dice que el G20 centra la cumbre de Turquía en la lucha contra el terrorismo, expectación en los mercados por el impacto de los ataques en París. En expansión también su titular principal es Unión frente al terror, habla de estos atentados y también se centra en la cumbre del G20, que va a estar, valga la redundancia, centrada en dar una respuesta global a los atentados de París, tensión en los mercados internacionales, el turismo teme un impacto a corto plazo, como decimos, turismo, bolsas y sobre todo las medidas que se puedan tomar en esta reunión del G20 son los principales puntos de interés en la jornada de hoy por esta cumbre y por lo que pueda suceder en los mercados. Bueno, lo del lavado del dinero para la financiación de los grupos terroristas, todo ello haciendo intervenciones en los paraísos fiscales, de eso sabemos mucho, desgraciadamente, en este país, donde se actuó y además de una manera contundente, porque, claro, ahogar a los grupos terroristas es una misión fundamental para acabar con sus acciones. Otra cosa es que sea la única necesaria, que me temo que no, desde luego. Claro, es una de las vías, lo que pasa es que, como bien dices, si fuera tan fácil ahogar financieramente a las redes terroristas, entiendo que a lo mejor se hubiera tomado este tipo de medidas antes. Hay que ver cuáles van a ser esas medidas para atacar el lavado de dinero, cómo vas a atacar ciertas financiaciones, como la que muchos expertos apuntan, que procede de Qatar, por ejemplo, una de las grandes financiadoras del régimen de terror del Estado Islámico. Hay que ver cómo van a atacar, cómo van a implementar este tipo de medidas y, bueno, así nos lo contarán, digo yo, en los próximos días. Insisto, es complicado, pero habrá que ver cómo se concretan estas medidas. Dame, Luis, algún titular más que encontramos hoy en la prensa económica, porque les estábamos contando a los oyentes que, lógicamente, la dimensión de la tragedia es tan elevada, tan abrumadora, que arrasa con cualquier noticia, con cualquier titular, pero pasan más historias, también se las tenemos que contar. Sí, bueno, y de hecho, en clave, aunque no deja de ser terrible este tipo de noticias, tienen su punto cómico, aunque sea un día como el de hoy, en Libre Mercado, así es la picaresca española para cobrar subvenciones europeas irregulares, nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz hoy en Libre Mercado, cómo el Tribunal de Cuentas ha detectado fraudes en este tipo de ayudas y subvenciones, por poner un ejemplo, alguien, un empresario manchego, que pidió una subvención para un terreno cultivable, en el que luego el Tribunal de Cuentas encontró un circuito de motocross. Simplemente es uno de los ejemplos que pone Diego Sánchez de la Cruz sobre un montante total de 8.000 millones de euros que se conceden en ayudas europeas y que terminan siendo fraudulentas. Este es un titular, otro muy rápidamente, en el economista Bankia recorta su plantilla un 15% por encima de lo comprometido. Como bien decías, había otras noticias económicas que hay que contar, pero el foco de atención sin duda está en lo que sucede en el GBI. Y seguirá estando a partir de las 9, apertura de la bolsa, veremos cómo reaccionan los mercados. Gracias Luis, hasta luego. Son las 7 y 43, nos vamos con los deportes. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella. Estás escuchando. Es radio. ¿Quieres saber cómo hacer tu mejor inversión en bolsa en 2016? Hoy te lo contamos en Invertia, el portal experto donde podrás conocer las apuestas de las casas de análisis. Invertia.com Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada. Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa. Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-536 902-123-536 Línea Directa. Una compañía Banquinter. En Gáez estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a Gáez. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. Gáez. Es la mañana. Es radio. Vicente Aspitarte, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, estábamos comentando a micrófono cerrado y nos saltamos un poco el guión de lo establecido por Vicente, que como es tan currante, siempre viene con los puntos que hay que tratar para que no nos saltemos ni uno. Y así será lo impresionante del estadio este fin de semana. Bueno, la imagen de cuando comunican a Hollande, que le tienen que sacar por lo que está sucediendo en París y el estadio cantando la marsellesa, ¿no? La verdad es que son imágenes de estas que se te quedan y que ya no olvidas, ¿verdad? Ese amistoso en el Stade de France el pasado viernes y hemos visto todos ya las imágenes, hemos escuchado esa detonación en los alrededores, esas dos detonaciones y cómo reacciona incluso alguno de los jugadores sobre el terreno de juego y cómo se van marchando después todos los aficionados cantando la marsellesa y es cierto que se nos ponía el vello de punta al recordar esas imágenes de un amistoso en el que lo deportivo no existió directamente porque lo importante era que saliera todo el mundo de la mejor forma posible de ese estadio de Francia en el que se disputaba el amistoso. Francia vuelve a jugar esta semana en Wembley frente a Inglaterra y sin duda va a ser un partido también con muchas emociones a flor de piel. Bueno, y atención también porque la selección española viaja a Bélgica. Bélgica está en el foco porque ahí lo estamos, la conexión entre París y Bélgica es evidente, ahí se están centrando las investigaciones, además en un barrio totalmente, digamos, descontrolado como han reconocido las propias autoridades belgas que se ha convertido, bueno, pues en una especie de mausoleo para el Estado Islámico y para los terroristas y bueno, ahí acudirá la selección española, me imagino que con unas medidas de seguridad impresionantes. Sí, la alarma es importante y la amenaza se considera creíble en este momento. España viaja hoy hacia Bruselas, juega mañana frente a Bélgica, que en lo deportivo hay que decir que es la mejor selección en este momento del planeta fútbol porque es la número uno en el ranking FIFA, pero como decíamos en el caso del amistoso el pasado viernes, los secundarios, lo deportivo, lo importante es que España no va a salir del hotel, los jugadores no van a salir en ningún momento a dar ningún paseo y las medidas de seguridad van a ser altísimas para tratar de que no ocurra absolutamente nada, teniendo en cuenta la amenaza, como digo, que se considera creíble en este momento por parte del gobierno belga. Bueno, la figura del día, el nombre del día, Raúl, que se ha retirado, te comentaba yo, madre mía, 38 años. 38 años, dos décadas jugando al fútbol, se retiraba esta noche un mito, una leyenda del fútbol, no solamente del Real Madrid, sino del fútbol en general, jugador del Cosmos, y se retiraba a lo grande porque su equipo, el Cosmos, no era ni mucho menos el favorito para llevarse la Major League Soccer, la liga estadounidense, anoche vencieron a los Ottawa Fury por 3-2, formó parte activamente de los tres goles, Raúl incluso fue capaz de dar el tercero y finalmente fue él como capitán el que alzó la copa, se retira a un mito campeón de liga en Estados Unidos. ¿Y qué futuro tiene? Bueno, va a desconectar, periodo de descompresión durante los próximos meses, un año casi entero sabático, y lo normal, lo normal es que se venga a Madrid y forme parte del staff técnico del Real Madrid en algún momento, porque al final lo lleva en la sangre y no creemos que se pueda desconectar hasta ese punto. ¿Él quiere entrenar? ¿Él quiere prepararse para ello? ¿Todavía descansar? Descansar, y como decía, ese periodo de descompresión, y ya veremos más adelante, yo creo que está hecho para entrenar, pero lo normal es que en algún momento forme parte de la estructura del Real Madrid. Bueno, de momento con sus hijos, que son muchos además, les dedicará más tiempo, pero... Claro que sí, pero en principio se queda en Estados Unidos. Ah, ¿se queda en Estados Unidos? Bueno, pues está bien, está bien, está bien. Allí me imagino que Raúl será, para todos los amantes del fútbol, ya un mito, ¿no? Es verdad que cada vez están llegando más estrellas y en mejores condiciones de lo que lo hacían antes, pero Raúl, evidentemente, es una leyenda para todos. Desde luego, ¿algún datito más? Sí, simplemente hoy tenemos tenis, arranca el Máster de Londres a las 3 de la tarde, juega Ferrer frente a Murray, y a las 9 de la noche, Nadal, que vuelve al Máster después de dos años sin aparecer por allí, frente a Babrenka. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Nadal? Bueno, llega mejor que en años anteriores, porque ni siquiera había podido participar, pero aún así queda mucho para llamarle favorito en este Máster. Bueno, pues esperemos a ver, Nadal lo puede todo, ¿eh? Eso es cierto. Gracias, Vicente. Hasta aquí los deportes. Y bueno, Silvia, cuéntanos qué ofertas tenemos hoy en Movistar Televisión, ¿qué nos recomiendas? Pues precisamente, tenis, nos lo comentaba ahora Vicente, arranca en Londres el ATP World Tour Finals, y ahí vamos a poder ver estos partidos. En Canal Plus, Deportes 2, durante toda esta semana. Hasta el próximo domingo que se dispute la final, lo vamos a poder ver. Y también hablabais de la despedida de Raúl González Blanco, el eterno capitán del Real Madrid, que ha dejado el fútbol, pues hoy Canal Plus Liga le dedica su emisión de manera íntegra. Durante todo el día vamos a poder disfrutar de una programación relacionada con el excapitán del Real Madrid. Así que para los amantes del fútbol, y especialmente del Real Madrid, sin duda hoy es un día importante en Canal Plus. Desde luego, muchas gracias. Silvia, son las 7 y 49, se van a quedar con lo mejor de su comunidad, con las noticias más cercanas. A las 8 en punto, regresamos con las noticias. La última hora que nos llega desde París, y a partir de las 8 y media, el análisis en la tertulia hoy con Dieter Brandao, Cayetano González y Xavier Orcajo. También a partir de las 8 y media, Florentino Portero con todos ustedes. Hasta dentro de unos instantes.